Hoy estamos haciendo una denuncia pública por despilfarro, abuso de poder, pero además una aparente violación a la ley, a la ley de régimen electoral, la 026, por parte de la candidata y alcaldesa transitoria, la señora Angélica Sosa. La señora Angélica Sosa ha colocado en un conteo rápido que hemos hecho, verificado en el lugar de los hechos, aproximadamente 90 gigantografías con su cara, su sello, pero mostrando obras de gestión pública, esas obras que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos. La pregunta es, ¿quién paga por esa gigantografía? Que el costo aproximado, según los entendidos, llegaría a 1.200.000 bolobianos entre el colocado y el alquiler de los espacios para colocar esas gigantografías. ¿Quién paga? ¿El municipio o paga la agrupación Santa Cruz para todos? Si es el municipio, para mostrar obras de gestión pública, ¿por qué firma la señora Angélica Sosa obras que ella no entregó, que además está prohibido usar obras públicas en campaña, como lo dice la ley? Y si lo paga la agrupación Santa Cruz para todos, ¿por qué muestra obras públicas de gestión de otros alcaldes que no fue ella la que las inauguró? Hay un conflicto de intereses, lo que pasa es que la señora Sosa no sabe diferenciar entre su rol de candidata y alcaldesa transitoria, pero además estaría violando la ley 026 del régimen electoral. Y aquí, si me permite leer de manera textual, en las prohibiciones se prohíbe la campaña electoral donde, en el artículo 11, utiliza imágenes de entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas o proyectos, y eso es lo que está haciendo en todas esas gigantografías la señora Angélica Sosa. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar una denuncia formal ante el Tribunal Departamental Electoral para que tome cartas en absoluto porque esta ley es la que rige y norma la campaña y la elección subnacional. Lamentamos que esta práctica es la misma que ha estado haciendo el MAS durante los 14 años que tuvo Evo Morales. Se parece mucho. Recordemos que la señora Sosa hizo campaña para Evo por el sí, el 21F. Hoy, de nuevo, se recurre a esta mala práctica de hacer abuso de poder, despilfarro de recursos y violación a la normativa electoral. Sin lugar a dudas hemos podido compartir con las diferentes carreras, con los jóvenes aquí de la Gaviria René Moreno, donde nos han transmitido sus proyectos, sus ilusiones, sus necesidades también y sus esperanzas como juventud, como futuros profesionales y como también como ciudadanos que necesitan tener una certeza, necesitan también una economía y obviamente compartir nuestros planes de gobierno, nuestras propuestas como vacunas ya, créditos ya, donde obviamente la juventud forma parte con proyectos propios para que podamos reactivar, para que podamos impulsar los trabajos. Absolutamente de eso se trata. La renovación aclama nueva sangre, aclama nuevas oportunidades, aclama una juventud que quiere también hacer propio el municipio para que nosotros podamos tener una Santa Cruz en línea, para que podamos tener una Santa Cruz transparente, para que hagamos de Santa Cruz que enfrente los problemas pero le dé soluciones de fondo, no en parche, en parche, que de verdad tengamos un transporte digno, seguro, no como lo que ahora realmente hacemos todo al revés como en el BRT y en ese sentido vamos a trabajar en conjunto con ellos, vamos a sumarlo a este reto, a este proyecto. Efectivamente estamos en el barrio Virgen de Cotoca compartiendo con los vecinos, recibiendo su cariño pero también alarmándonos como no hay soluciones de fondo, como dejan las obras a media y realmente apenas y eso nos motiva para que sigamos trabajando, para que le metamos con más fuerza, para que nos comprometamos de verdad a recuperar nuestra ciudad, para que podamos brindarle salud, para que podamos brindarle educación y cultura, pero también para que le brindemos soluciones de fondo, para que podamos tener pavimento, para que podamos tener buenos drenajes. La pandemia nos ha golpeado de una manera increíble y está muy fuerte y los vecinos han tenido que gastarse toditos sus ahorros para poder sobrevivir y no tienen ya como seguir marchando con su trabajo, por esos créditos ya, créditos de 3.000 a 30.000 bolivianos, donde el gobierno municipal ponga la garantía para que puedan haber préstamos de fácil acceso, de intereses solidarios y podamos reactivar nuestra economía. Todo esto, mire, como usted lo mire, es horrible, es feísima. Hace como yo creo que más, pues yo nomás 16 años que serán los vecinos que viven acá. No, eso de la alcaldía, ni idea creo, solo vienen nomás, como dicen, promesas, promesas y promesas. Que la gente ya estamos ya cansados, como se dice, ya de lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Otras autoridades que por lo menos ya, como dicen, que tienen experiencia y todo, así que eso es lo que se pide.